Que todos los días tempranito me despierta porque marcan La historia de esta pasa a bonar y huele a chingar es una chinga que no me dejan todo el día marquimarquia el teléfono Hola, hola amigos, aquí les traigo este video Pues resulta que Vito Lías nos estuvo compartiendo una historia donde dice que Coppel Últimamente lo ha estado molestando, le ha estado marcando Y es que ahí nos contó por qué razón le está marcando pues Coppel Será porque debe y pues no, ya que resulta que el número que tiene Vito Lías ya se lo pasaron a otra persona O me parece creo que es de otra persona más bien ese número que tiene Vito Lías Pero la verdad es que a él es el que le están insistiendo Dice que pues hasta iba a grabar una historia en donde pues ahí le están diciendo que pase a pagar en Coppel Y pues dice que a veces lo están molestando, que él se despierta por esa razón porque le están marcando Y prácticamente lo están molestando Y aquí se los voy a estar dejando que fue lo que nos estuvo contando Vito Lías al respecto sobre los de Coppel Buenos días plebada, yo no ocupo despertador Tengo un teléfono que todos los días tempranito me despierta porque marcan Como que era de una persona antes el número que le debía a la Coppel Porque bachen, ahí dice y les alcanzan a leer Damaris dice que recupera tu crédito y que no sé qué Y me marcan, me marcan todo el día Miren Todo el día marcan ese número Y contesto Y dicen que pase a abonar Tú Damaris si estás viendo La historia de esta Pasa a abonar igual a chingar Es una chinga que no me dejan todo el día Marqui Marqui el teléfono Si me marcan, ahorita les voy a poner la llamada Y se la voy a poner en altavoz para que lo miren Y pues ahí está amigos, ustedes qué opinan al respecto Qué opinan al respecto de lo que nos estuvo contando Vitalias acerca de los de Coppel Que pues obviamente se están confundiendo de persona Pero ahí nos quiso compartir eso Dice que si le llegan a marcar Pues ahí nos lo va a estar compartiendo Ustedes qué opinan amigos al respecto Suscríbete y nos vemos en el siguiente video Bye